Excelente, muchas gracias Yolo por la bienvenida, gracias a todas, todos por acompañarnos hoy en la conferencia. Como decían, este es un panel, es un poquito más platicadito, pero espero que aprendan mucho con nosotros. Mi nombre es Norma Zúñiga, yo como yo lo decía, soy Senior Engineer Experience en Nextiva, y hoy pues voy a estar presentándoles a estas speakers súper talentosas que tenemos para ustedes. Pero bueno, antes de iniciar, ustedes podrían decir, ay pues que es Nextiva, probablemente ya nos han escuchado, espero, pero pues tal vez no. Les cuento un poquito, Nextiva es una empresa de software, de comunicaciones empresariales. Tenemos nuestras oficinas centrales en Estados Unidos, allá es donde vendemos nuestro software, pero aquí en Guadalajara, donde estoy hoy, pueden ver, tenemos una oficina, es un centro de investigación y desarrollo, un centro donde creamos nuestros propios productos, y bueno, tenemos aparte ingenieros en todo México, pero pues aquí está una de nuestras bases. Así que eso es un poquito de lo que somos, y qué es lo que hacemos. Pues este, tenemos productos para empresas en Estados Unidos, pequeñas y medianas, que les facilitan sus comunicaciones con los clientes. Uno de sus productos es Nextiva One, disculpen aquí el comercial, pero bueno, para que lo conozcan, es un producto que en una sola plataforma engloba las llamadas, dos mensajes de texto, las videollamadas, el correo, y todo para que pues las empresas puedan ir a un solo lugar, tener todo y pues resolver las cosas de manera más fácil. Entonces, un poquito sobre nosotros. Les decía, aquí hay una oficina en Guadalajara desde 2018. Las oficinas centrales están en Scottsdale, en Arizona, Estados Unidos, y también tenemos pues otra base en Kiev, en Ucrania. Un poquito sobre, sobre esta parte de, de dónde estamos. Al finalizar, como parte de la posada que está organizando Software Guru, tenemos una trivia, así que les voy a compartir el link, pero los invitados a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, estamos como nextiva-mexico. Así que bueno, esto ya fue por toda la introducción. Dejo de compartir mi pantalla para ya estar aquí y ver a mis speakers. Entonces, chicas, bueno, ya aquí, ya Yolo ya las presentó, ya nos contó un poquito de sus biografías. Y una cosa que me llama mucho la atención es que todas estudiaron una ingeniería, y la verdad se me hace algo padrísimo, y creo que pues como sabemos debemos de enfocar más a las mujeres a esta área, pero quisiera saber, pues, ¿qué fue lo que, lo que las hizo estudiar una ingeniería? ¿Quién las impulsó? No sé, como, ¿cuál fue como el empujón que les dieron? No sé, Ale, si tú quisieras comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Este, pues bueno, platicándoles un poco de mi proceso en, en el mundo de ingeniería. Todo comenzó de cierta manera cuando yo era, pues, más niña, porque tenemos, bueno, teníamos en ese momento en la familia un negocio de reparación de aparatos electrónicos. Entonces, pues bueno, me tocó estar un poco involucrada, de repente, en ver cómo los arreglaban, de repente ir a comprar componentes y demás. Entonces, como que eso en mi despertó cierta, cierta curiosidad. Y también, pues, se alinearon un poco las cosas, porque conforme fui avanzando en mi educación básica, me di cuenta que, pues, toda la parte de ciencias exactas, si bien no era brillante, no me iba tan mal. Entonces, ya cuando me tocó elegir mi camino profesional, en ese momento ya sabía que quería estudiar una ingeniería. Sin embargo, por ahí, tratando de ver cuál era la mejor, me terminé decidiendo por la parte de las computadoras. Un poco también por esa curiosidad que tuve cuando era más chica. Y, pues bueno, conforme ya fui avanzando en la carrera, descubrí, pues, más como el poder en cuanto al software, que puedes aplicar en diferentes tipos de industrias, compañías. Entonces, me fui perfilando para esa parte. Muy bien, Ale, muchas gracias por compartirnos tu historia. Y contigo, Karina, ¿qué pasó? También la familia, ¿hubo algo por ahí que te impulsara? Sí, así es. Bueno, en mi caso fue mi papá. Por ahí yo siento que es heredado. Mi papá estuvo trabajando en una televisora local y él era el que programaba las transmisiones. Entonces, él tuvo que aprender mucho de computadoras. Entonces, por ahí estuve escuchando lo que hacía. Ya después, en la preparatoria, me metí a una carrera técnica, que es en informática. Y de ahí, pues, vi que en verdad se me daba esto de la programación. Y ya después, para entrar a la universidad, por ahí, con mis papás media perdida, pues, me orientaron a elegir esta carrera. Qué bien, muy, muy buen consejo también que te dieron. Y contigo, Leslie, ¿quién fue quien te dio la empujona? ¿Y qué pasó? Hola, hola. En mi caso, fue la escuela. O sea, desde que estaba en primaria, nos recalcaron mucho la parte de matemáticas y física, de participar en ferias de la ciencia, mate. Y fue en prepa donde empecé a tener una materia de programación. Y ahí fue donde me latió mucho esta área y la carrera. Y al final, pues, y me decidí por ingeniería en sistema. Muy bien, padrísimo. Y hubo alguna, digo, porque les cuento un poquito de mi historia. Yo también como que pensaba de que hay una ingeniería, pero luego como que decía, ay, pues, en tal escuela, este, como que, pues, no hay tantas mujeres. O, pues, ¿cuál ingeniería también, no? Como que ves las opciones y, híjole, como que los puros nombres medio asustan. No me arrepiento de mi carrera, estudié comunicación. Pero, este, pero, pues, qué padre que ustedes sí pudieron concretarlo. No sé si alguna quisiera compartir, si tuvo alguna vocecita que le dijera, no, no, espérate, mejor, este, vámonos para otro lado. Sí, definitivo. O sea, por ahí hay como ese estigma un poco de ingeniería. Suele ser un poco más enfocada para los hombres. Puede ser muy complicada. Pero yo creo que aquí lo más importante, nosotros, que ya somos una nueva generación y que estamos un poco abriendo el camino a los demás, pues, un poco ser ese factor, ¿no?, de cambio. Incluso estos espacios son súper chidos para compartir tu experiencia y, pues, también un poco motivar a más mujeres en la industria. Excelente, muy bien. Y, bueno, ya adentrándonos al tema que es de hoy, de cómo encontrar tu superpoder en el mundo del software, y aunque el tema puede sonar así como, uy, súper de película de Marvel, precisamente es aterrizándolo, es buscar ahora que, como decía, le estudias una ingeniería y ves, pues, que hay muchos caminos, ¿no? O sea, que está el backend, el frontend, el fullstack también, DevOps, SRE, project management. O sea, hay de verdad que los caminos y los títulos son muchos y puede que, pues, tú egreses y estés pensando, híjole, ¿para dónde sigo, no? Así como Alicia, el país de las maravillas, que veía muchos caminitos. Entonces, eso es lo que queremos ahorita que nos compartan nuestros speakers. Y vamos a utilizar Instagram. Sé que todos o la gran mayoría usamos Instagram como ejemplo, pues, para explicar su superpoder. Entonces, voy a empezar contigo, Leslie. ¿Cuál es tu superpoder? Y en Instagram, ¿cómo se vería? Mi superpoder, por muchos años fue backend, pero actualmente es ingeniería en inteligencia artificial. En la parte de Instagram podría ser que recopilamos todos los datos de un usuario, de cómo interactuar con la aplicación. Y a partir de eso, poderte dar sugerencias de páginas a seguir o esta parte de mercadotecnia de productos que pueden interesarte y quisieras comprar. Entonces, esa sería un poquito una de las aplicaciones. Ah, muy bien, Leslie. Entonces, tú eres la que nos trae ahorita queriendo gastar el aguinaldo con toda la publicidad que nos sale ahí en la aplicación. Muy bonito, muy bonita labor. Y contigo, Karina, digo, sé, voy a decir tu superpoder. Sé que eres fullstack. Si nos pudieras explicar un poquito qué significa eso y, pues, cómo se ve en Instagram esta parte. Bueno, hola, yo soy fullstack. Fullstack es tener la habilidad de desarrollar en backend y frontend. Y yo les voy a explicar cómo está en frontend. En frontend se vería como todo aquel diseño que valga la redundancia nos genera el diseñador, que nosotros le generamos acciones para que así el usuario tenga una experiencia y poderlas utilizar. Serían los botones, los testbox, todo aquel que es visual para el usuario es lo que es frontend. Todo lo bonito que tenemos ahí, como nuestra foto, donde se encuadra, es para darle like, el botoncito y todo, ¿verdad? Creo que también esa es la parte que me gusta de frontend, que todo está ahí. Pero perdón, Ale, perdón. Sé que tu superpoder va por otro lado. Pero a mí me gusta mucho el front por eso. Y ahora sí, Ale, ¿cuál es tu superpoder? Y pues, ¿cómo se ve en Instagram? Muy bien. Pues bueno, la parte del backend, como ya lo dijo Norm, de repente pues es todo eso que pasa y que no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor una buena analogía sería, pues es todo ese puente, ¿no? Por donde pasan todas las secciones que se refirió Kari. Pero para que pasen y lleguen a su destino y se queden donde deben de estar, pues deben de pasar muchas cosas, ¿no? Ya sea cuestiones de seguridad, ver que sean usuarios con buenas intenciones, un poco la parte de validación, que lo que nos estás mandando es lo que estamos esperando. Pues un poco preparar para poder almacenar esa información, ¿no? Por ahí a lo mejor si lo aterrizamos un poco en Instagram, darle like a una imagen, compartir una historia, mandar un mensaje a otra persona, pues van por todo este puente al que hice referencia y pues hacen que las acciones se hagan realidad. Que se logren las cosas, ¿verdad? Creo que ahí es donde está el backend y que luego como que medio lo ignoramos, pero pues sin él, pues no sería posible que las aplicaciones funcionaran. Y bueno, se me hace muy padre cómo cada una ha seguido distintos caminos. Decíamos que estudiaban una carrera muy similar y por eso quisiera saber, pues cómo fue que llegaron ahí. O sea, por ejemplo, tú, Leslie, o sea, decías que hiciste Java, ahora haces inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Y cómo es que alguien llega a esta área, ¿no? Que a veces suena como muy de película de ciencia ficción, pero pues es un trabajo real. En mi caso, creo que va de la mano un poquito con el autoestudio. En Xtiva dieron una, un curso de inteligencia artificial como la introducción y me llamó muchísimo la atención. Y lo padre de eso fue que nos basamos en un curso gratuito, en Coursera. Entonces, no solamente fue el curso en Xtiva, sino yo solita pude seguir dándole seguimiento y así fue como me fui inclinando al área de inteligencia artificial y bueno, no sé, así fue mi camino. Excelente. Y contigo, Karina, decíamos Full Stack, pero pues realmente estás ahorita como Full Stack. ¿Cómo llegas a aprender estas dos áreas? Bueno, yo empecé, en mi primer empleo empecé como tester y ya después de ahí me dio la curiosidad de trabajar en desarrollo y de ahí me moví a Java, pero en base a la necesidad de las compañías, pues me moví a JavaScript y vi por ahí que JavaScript era todo un mundo muy interesante y divertido para mí. Ya después estuve trabajando otra vez con Java y con JavaScript a la vez, pero aquí actualmente trabajo como Java. Hace todavía un año realizamos una aplicación en Electro para una aplicación de escritorio en Electro Framework que es un framework open source que te permite desarrollar aplicaciones para cualquier sistema operativo, pero actualmente me dedico en la parte de Java y con los microservicios. ¿Y qué ventajas y desventajas te da cómo saber manejar estas dos partes? Pues la desventaja principalmente creo que es necesitas mucho estudiar, autoestudio, porque puedes dar el 100%, pero realmente en ser full-star necesitas aprender los dos stack de tecnologías porque puede, por ejemplo, JavaScript genera frameworks día a día, entonces tienes que estar como actualizado. Igual con Java, o sea, puede que un tiempo estés con JavaScript y Java pues ni lo peles, entonces sí necesitas como ser muy disciplinado y pues estudiar. y la ventaja que yo le vería es que tienes un buen conocimiento para saber de dónde surge algún problema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún problema podemos ver la raíz de ese problema en base a que sabemos las dos stack. Claro, es como tú haz bajo la manga, ¿no? De que no te tienes que esperar a que otro compañero vuelte a ver el bug o el problema, sino que tú misma dices, a ver, así que me cambio de máscara y les digo, pues qué padre también que tengas esas dos herramientas. Y contigo, Ale, decías backend, pero ¿cómo es que llegas ahí? Ahora sí que estaré, sabemos que ahorita estás como en engineering manager, pero hace tiempo también eras dev, pero ¿cómo llegas a backend? Pues bueno, en mi caso, una de las principales motivaciones fue que ya casi terminando, pues ya entre que iba terminando la carrera, un poco que estaba todavía trabajando en mi tesis, con unos compañeros de la universidad, hicimos una comunidad, se llamaba por ahí Code Sessions, y pues el objetivo era prácticamente juntarnos en las mañanas, los sábados, para resolver problemas, un poco también probando nuestros skills para algunos concursos, y en ese momento el objetivo que utilizábamos para esos propósitos pues fue Python. Entonces, de cierta manera ya cuando me tocó la parte de buscar una oportunidad laboral, aprovechando un poco esa ventaja que tenía ya con el lenguaje y la flexibilidad que tiene, o sea, que lo puedes aplicar en varias áreas, pues me fui enfocando cada vez más. Y pues una de las cosas que a mí me gusta más de la parte del backend pues es todo esto, ¿no? O sea, toda esta magia que pasa, que a veces se puede sentir incluso como magia para los usuarios, ¿qué pasa behind the scenes, ¿no? Para que las cosas funcionen. Qué chido también. Y ahora lo que quiero que nos cuenten es que nos den, aunque creo que ya han ido soltando a lo largo de la plática uno que otro consejo, voy a rescatar, no sé, la disciplina y el estudio que decía Karina. También Leslie lo mencionaba, el autoestudio y buscar cursos que tengan, ahora sí, que el conocimiento que tú estás buscando o hacia dónde quieres ir y Ale, pues rodearte de gente que ahora sí que esté igual de, de que sea igual de talentosa o igual de loca que tú, la verdad iba a decir eso. Bueno, pero que tenga, ahora sí, que el mismo, las mismas ganas de aprender, que la verdad eso creo que se contagia. Entonces, además de estos consejos que ya nos fueron soltando poco a poco, ¿qué otras cosas recomendarían para alguien que está buscando este superpoder o que está así como entre, híjole, back-end, front-end, full-stack, no sé, no sé, Karina, si quisieras empezar a darnos alguno que otro consejo. Bueno, yo lo primero que pienso es encontrar una empresa que te pueda permitir desarrollar desde back-end hasta front-end para que tú puedas elegir cuál es la tecnología que en verdad te apasiona, que como lo sabemos y nos apasiona, pues todo es más fácil. Entonces, creo que encontrar una empresa que te dé esas oportunidades. Claro, creo que eso también es bien importante, ¿no? Este, algún lugar como Nextiva, obviamente, comercial, que te abra las puertas y te deje jugar con las tecnologías y ahora sí que entrarle, ¿no? A todo. Creo que eso sí es muy, muy importante. Contigo, Leslie, ¿qué fue? Digo, ahora sí tú llevas ya, ahora sí que estos dos superpoderes, entonces no sé, ¿qué aconsejarías ahí? Sí, agregado a lo de Kari, que 100% me ayudó muchísimo cuando empecé a desarrollar software, sería esta parte de tener conciencia que hay mucha flexibilidad en el área de software, que así como inicia como full stack, brinque a backend y después inteligencia artificial, como que mucho es salir de tu zona de confort, si da miedo, bueno, en mi caso sí me dio miedo, luego también tiendo a ser muy perfeccionista y claro que la cruda de aprendizaje pues fue complicada, pero no imposible, entonces creo que sí recalcaría esta parte de la zona de confort, de no tener miedo a salir de allá. Muy bien, sí, y no escuchar esa vocecita, ¿no? Que yo creo que todos tenemos la verdad ahí como atrás de que te dicen no, mejor no, mejor espérate y estar muy muy al pendiente, me recordaba la película Disney que le decía silencio Bruno o algo así, pero bueno, todos le tendremos su propio nombre. Y tú Ale, ¿qué consejos nos podrías dar? En mi caso, yo creo que los principales es uno, tenernos paciencia, ¿no? Por ahí Les ya nos comentó, ¿no? Hay muchas cosas en la industria, hay muchas cosas que también están saliendo, incluso al mismo tiempo que nosotras estábamos hablando en esta plática, entonces lo principal es ser pacientes, ¿no? O sea, esto es una carrera en la que pues sí, queremos llegar a la meta, queremos hacer mejoras todo el tiempo, pero también está bien hacer pausa, ser paciente, es decir, de repente a veces no entiendo qué está pasando y no pasa nada, ¿no? Lo otro también que en mi caso ha servido mucho es este acompañamiento con algún mentor, ¿no? De repente pensamos que las mentorías tienen que ser un programa o algo súper formal, pues la realidad es que los mentores están en todos lados, ¿no? En donde trabajas, incluso en alguna comunidad o tus amigos incluso, entonces rodearte de esta experiencia o ser parte de esta experiencia te va a ayudar un poco a ir marcando tu camino con esa guía, pues a lo mejor sí técnica que es muy importante, pero también un poco a lo mejor pues ir enfocando tus otras habilidades, ¿no? Sí, se me ha super chido también ese consejo, Ale, porque tú decías, a mí lo que me pasa, ahorita sigo estudiando pero es de que me empiezo a desesperar, me trago con una cosa, un curso o algo y es como de, ay ya, como el chanquito del gif de que ya no avientas la computadora y ya sientes que no puedes seguir, así que esa parte de la paciencia creo que está bien chida y de los mentores también, ¿no? Porque en la vida profesional ya no es como en la escuela, ¿no? Que te asignaban de que este maestro es tu mentor y te va a ayudar a terminar tal proyecto, ¿no? No funciona así, pero creo que siempre hay estas personas, como tú dices, compañeros de trabajo, tu manager, etcétera, que pues te van coachando, ¿no? A veces como que uno si llega y pide la ayuda y a veces es como que simplemente se va dando, pero lo importante creo que es siempre buscarlo, ¿no? O sea, estar ahí al pendiente de cómo seguir creciendo en tu carrera. Y bueno, otra cosa les di hablando de los cursos que quería tocar, a mí me pasa a veces que ahorita sabemos que pues con una compu internet, pues ahora sí que puedes aprender a programar, o sea, es real de que todos los recursos están ahí, pero pues ahora sí que pasa como cuál curso es el bueno, ¿no? O sea, de todo este buffet que tenemos, tú que encontraste uno y nos mencionabas este de cursera y lo vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram para que todos lo revisen, pero ¿cómo sabemos qué curso empezar o cuál tomar? En mi caso fue mucho de apoyarme del círculo, que era lo que estabas comentando. Como ya existía un grupo de inteligencia artificial, pues lo que hice fue preguntar, ¿no? Ahí fue donde salió esta recomendación, pero lo que también he aplicado cuando no hay alguien que pueda recomendar algún curso es que entra a la página que yo decido, en mi caso confío mucho en Cursera y trato de ver los puntajes que tienen los cursos y cuántos reviews tienen. Entonces, como que uso esa métrica para definir, ok, se ve que sí está bueno este curso, entonces lo voy a tomar. Y lo que sí me gustaría mencionar es que en el caso de Cursera, muchos de los cursos y no es que todos están en inglés, entonces, creo que también es importante tener en cuenta el lenguaje, el idioma. Sí, darle la importancia al inglés que tiene, porque volvemos en el inglés puede que no suene como un superpoder, pero yo creo que sí lo es, o sea, que sí abona mucho al tipo de trabajo que puedes conseguir o cómo puedes crecer en tu carrera, entonces sí, Leslie, creo que ese es muy buen punto. Y los cursos, pues es como cuando compras algo en cualquier página, ¿no? Por internet, pues primero te lees los reviews, ¿no? Entonces, creo que sí está muy padre también esa parte, sí, chavos, no compren, tengan cuidado ahorita con tantas compras, lean bien. Y para Ali, para Karina, ya casi para cerrar, irnos a las preguntas, recuerden, si tienen alguna pregunta la pueden poner aquí en el chat. Si yo soy alguien que acabo de salir de la universidad, estoy buscando mi primer trabajo, ¿qué consejos podrían dar para, pues precisamente para conseguirlo, cómo puedo aprender más, para, pues ya, estar ahí, ahora sí que más cerca del mundo real. No sé, Kari, si tú quisieras empezar. Sí, bueno, yo creo que aplicar, ¿no? Principalmente es aplicar y creo que ante el rechazo, luego puede ser que nuestras primeras entrevistas no nos vaya tan bien, este, en base a nuestro rechazo, pues ver, ver qué cosas no estábamos bien, qué cosas, pedir ese feedback para ver en qué parte necesitamos como reforzar, ¿no? Y también creo que es importante no tomarnos como tan a pecho ese rechazo que seguir aplicando, muchas veces puede que esa empresa no tenga lo que nosotros necesitamos, pero puede haber otra empresa que sí haga más con lo que nosotros tenemos, entonces yo creo que más que nada eso, intentar aceptar ese rechazo y tomar, 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 desvader las entrevistas. Padrísimo, gracias. Ale, ¿tú qué nos podrías decir? Ahí digo, sabemos que ahorita estás como en Genie Manager, seguro te toca entrevistar mucha gente, entonces, algo que nos puedas compartir. Pues bueno, yo creo que también reforzando un poco más lo que dice Kari, o sea, lo importante es aventarnos, ¿no? De repente nos podemos sentir súper abrumados y vemos las vacantes, las descripciones y si no cumplimos al 100 es como lo decía hasta el principio, ¿no? Irlo posponiendo a ver cuándo estoy listo, pero la realidad es que muchas de las cosas y mucho del perfil también que nosotros buscamos es gente dispuesta a seguir aprendiendo, ¿no? O sea, hay cosas que si ya sabes las bases te va a ser muy sencillo pues dar ese dar ese rampo, ¿no? Y lo segundo que también creo que es muy importante es la preparación, ¿no? En ambos sentidos, la parte mental, emocional, asegúrate que cuando estés en la entrevista ahorita ya está muy común hacerla remoto, pero que estés en un lugar que no tenga estas distracciones que te va a sentir tranquilo, ¿no? Esta parte. Y lo otro pues también no está de más que por ahí le eches una repasada a la parte técnica, no con el objetivo de súper triunfar en la entrevista, sino más bien véanlo un poco más como ganarte esta tranquilidad, ¿no? Al final la entrevista sí es una oportunidad para la empresa conocerte, pero entre más seguro y más tranquilo y más preparado preparada estés, este, te va a ser más sencillo, ¿no? Incluso a ti también conocer o conectar con las personas que están dirigiendo la entrevista. Entonces, esos dos, esos dos son los principales. Me encantan esos consejos, sobre todo el que decías al principio de arriesgarse y no ver, digo, a veces creo que pasa, nos pasa mucho a las mujeres de que si piden tres cosas y yo nada más tengo dos y media, digo, ay, no, pues no me van a pelar, ¿no? O sea, también como arriesgarse a mandar el CV y a decir, pues mira, tal vez no te conozco ese framework, pero conozco estos otros o domino esta tecnología y pues lo puedo aprender súper rápido, ¿no? O sea, creo que hay muchas empresas que si ven que alguien ahora sí que tiene todo lo demás, sí tomarían ese riesgo y si al final no, pues no perdiste nada. O sea, creo que esa parte sí es muy, muy importante. Bueno, pues muchas gracias a todas por sus consejos, por compartirnos su historia, por estar aquí. Estos serían ahora sí que los consejos que damos para que encuentren su superpoder, espero que les hayan ayudado a todos y nos vamos a la parte de las preguntas, veo que hay una por acá, pero no sé yo lo, si quieren que yo la lea o cómo le hacemos. También para compartir mi pantalla y pasarles nuestra trivia, el link. Sí, adelante Norma, por aquí también estoy. Ah, muy bien. Bueno, aquí me manda una que dice, ¿qué lenguajes recomiendan para aprender inteligencia artificial? Esta creo que sería para Leslie. De entrada, Python, 100% Python. Y otro con el que me he encontrado es C++ y Go, serían esos tres como el top que va a ir. Qué padre, que estos decías Leslie, Python, ¿serían el curso este de Cursera como para iniciar? No, ahí sí. ¿No lo traen? Otro curso, sí, donde te pongas a la par con Python para que puedas entender los ejercicios del curso que les estaba comentando. Ok. El otro es meramente para Deep Learning. Ah, para Deep Learning, nada más. Perdón, así. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Qué tecnologías en la nube podrían recomendar? ¿Son partidarias de GCP o Kubernetes? No sé, Aleo Karina, quien quisiera contestar esa pregunta. Pues mira, yo, este, yo, yo les podría recomendar que sí, o sea, GCP, AWS, son ahorita como el top, pero la realidad es que mucho es, eh, los conceptos, ¿no? Una vez que tengas esos conceptos sólidos, te puedes mover más fácil de un, de un lado a, de un lado a otro. No sé si, Kari, ¿tú quieres agregar algo más? Pues no, igual, pues yo creo que recomendaría más Kubernetes porque hay una comunidad más fuerte, pero sí. Que luego depende mucho de la empresa, ¿no? Como decía, Ale, si tienes las bases, pues dependiendo de la empresa que entres, va a ser ahora así que lo que vas a estar usando. Entonces, esa parte sí, también es importante conocer un poquito de todo. Pero muchas gracias, Leti, por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan para estas chicas? Bueno.